Israel ha confirmado estar detrás del bombardeo aéreo que ha sacudido esta madrugada a Damasco. Varias explosiones muy potentes registradas en unas instalaciones al noroeste de la capital siria. Según un alto responsable israelí, el objetivo del ataque era un cargamento de misiles iraníes destinado al movimiento chií libanés Hezbollah. La misma fuente ha confirmado que fueron aviones israelíes los que bombardearon el viernes otro cargamento de armas destinado igualmente a Hezbollah, cerca del aeropuerto de Damasco. En las instalaciones atacadas se encuentra, según la agencia oficial siria-Sanah, el centro de investigación científica de Jamral. Irán ha condenado el bombardeo israelí sobre Damasco y pedido a los países de la región que también expresen su rechazo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha confirmado el ataque ni ha hecho ningún comentario al respecto por el momento.